Fraternidad cristiana una iglesia cristiana para la familia presenta reflexión espiritual en donde la biblia cobra sentido para el hombre de hoy porque el poner en práctica lo que oímos es lo que hace la diferencia te puede pasar toda una vida acá oyendo buenas enseñanzas buenos consejos buenas prédicas pero si no lo pone en práctica eso no le servirá de mucho que dice la biblia sobre los huérfanos salmo 68 5 dice padre de los huérfanos y defensor de las viudas es dios en su morada santa usted tiene un hijo biológico o adopta un hijo del cual queda embarazado de él en su corazón ese hijo es para siempre atienda a los huérfanos estableciendo un contacto constante y directo con un hogar y si pueden aún apoyando económicamente por encima de sus diezmos y ofrendas organice una fiesta en la tierra llegando mes a mes o cada dos meses o cada tres meses pero trate de hacerlo en una forma constante sea la luz sea las manos y la boca de Jesús con esos niños y 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